¡La princesa perfecta! ¿Ya puedo abrir los ojos? Todavía no, no veas. ¡Uy, pero no puedo esperar! Muy bien, estoy lista, ya puedes ver. Bueno, ¿qué te parece? ¡Ah! ¡Guau, guau! ¡Te ves muy bonita! ¡Como las princesas de los libros! ¡Ya lo sé! Solo que ella no usa lentes. ¡Uy, ya llegaron! Iré a ver sus disfraces. Ahora no, tú debes quedarte. Yo soy la princesa y tú eres mi ayudante. ¿La ayudante de la princesa? ¡Guau, qué bonito! ¿Y qué hace la ayudante de la princesa? ¿Ayuda? ¡Ah! ¡Ayuda a la princesa! ¡Ah! ¿Acerqué? Pues a buscar un príncipe. ¡Hola, Yuri! Tú fuiste el primero en la fiesta de disfraces de Lily. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Qué disfraz tan terrorífico! ¡Ya soy un robot especial! ¡Ja, ja, ja! Ya me di cuenta. Bueno, pasa y cierra la puerta. Tengo que revisar la pizza. ¡Ven aquí, Goliath! ¡Rápido! ¡Muy, uy, uy, uy! ¡Ah! 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 Espero que mi disfraz les guste a todos. ¡Oh! ¡Espero que sea Matt! ¡Mírenme! ¡Soy un tigre! ¡Rar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se asusten! ¡Soy un tigre bueno! ¡Saludos, terrícolas! ¿Terrícolas? ¿Qué son terrícolas? ¡Eres tú! ¿Por qué vives en la Tierra? ¡Yo soy un robot espacial! ¡Sí! ¡Saludos, terrícolas! ¡Goliath! ¡Tú no eres un robot espacial! ¡No! ¡Yo soy una banda! ¡Escuchen! ¡Genial! ¡Adivinen qué soy! ¡Adivinen! ¡Pat, pat, 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 pat! ¿Una pista? ¡Yo vivo en la granja y ahí pongo huevos! ¡Pat, pat, 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 pat! ¡Soy una gallina! ¡Pat, pat, pat! ¿Una gallina? ¿Y Lily? No podemos empezar la fiesta sin ella. ¿Cómo vamos a encontrar a un príncipe? Tal vez nadie viene disfrazado de príncipe. Neza, esto es mucho más que una simple fiesta de disfraces. Se trata de mi súper especial baile real de princesa. ¿Un baile real de princesa? ¡Me encanta! A mí también. Los únicos invitados son los príncipes. Así que debes ayudarme a encontrar al mejor príncipe que me acompañe en el baile real. ¡Oh! ¡Baile real, claro! Debemos hallar a un príncipe que sea perfecto. Y también elegante para bailar. Más bien, ¡muy elegante! ¡Ayudante de la princesa! Ya estoy lista. Por favor, anuncia que va a comenzar el baile real de la princesa. Sí, Lily. Digo, princesa Lily. La princesa Lily les da la bienvenida a todos los príncipes al baile real de la princesa. ¡Guau! ¡Sí! ¡Un baile real! ¡Esto va a ser divertido! Permítanme presentarles a su real majestad. ¡La princesa Lily! ¡Sí! ¡Ayudante de la princesa! ¡Sosten mi bolso real! ¡Uf! 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 ¡Miscesa Lily! ¿En dónde están tus lentes? En mi bolso. No los necesito. Así puedo ver bien. Además, las princesas de verdad nunca usan lentes. ¡Princesa Lily! ¿Estás bien? Los vestidos que usan las princesas siempre hacen que uno se tropiece. Así es. Ahora tienes que presentarme a los invitados y que hagan una reverencia. Debo ayer al mejor príncipe. Muy bien. Hagan fila para conocer a la princesa. Y no olviden la reverencia. ¡Príncipe! ¡Robote espacial! ¡Da un paso al frente! ¡Saludas, princesa Lily! Y saludos a ti, príncipe robot espacial. ¡Eres muy brillante! ¿El príncipe robot espacial? Lily, de este lado. ¡Oh! El príncipe robot espacial habla muy chistoso. ¿Quién sigue? El príncipe tigre. ¿Príncipe tigre? ¡Una reverencia! ¡Así es como saludan los tigres, princesa! ¡Hola, princesa Lily! ¡Papap! ¡Soy el príncipe Coco! ¿Príncipe Coco? Oh, eres un príncipe demasiado pequeño. ¡Hasta te pareces a mis hermanitos! ¡Ah! ¡La princesa Lily se llevó mi huevo! ¡Ayudante! ¡Por favor, llévate al príncipe Coco! ¡Ah! ¡Lo tengo! Soy yo, princesa Lily. El príncipe Banda. ¡Príncipe Banda! ¿Y tienes algún instrumento? ¡Sí! ¿Quieres que toque una canción? ¡Buena idea! Le ordeno a todos los príncipes que bailen. Ahora que bailan todos los príncipes, veremos quién es el más elegante. ¡Muy buena idea! ¿No quieres tus lentes? Nisa, yo te he dicho que no los necesito. ¡Escuchen! ¡A bailar! ¡Vengan a bailar! ¡Se divertirán hasta la trompa! ¡Todos son muy irrigantes! ¡Mineos, el que está allá! Solo está ahí parado. ¡Esa es una mesa! Bueno, pues el príncipe Mesa no sabe bailar bien. ¡Vamos, Mesa! ¡Hay que acercarnos! ¿A dónde se fue todo el mundo? Ah, se acabó la música, princesa Lily. Bueno, llegó el momento del banquete. ¡Sí! ¡Sí, era pastelito! ¡Ya era hora! ¡Onesa! Encontrar un príncipe es muy difícil. A lo mejor si te pusieras dos lentes. ¡Por última vez! No me quiero poner mis lentes. ¡Yo puedo encontrarlo! ¡Escojo a ese! ¡Él es el mejor príncipe! ¡El mejor de todos! Pues aquí, ayudante, he elegido a mi príncipe. Es el momento del baile real. ¿Para qué conozcan a mi príncipe? ¿El baile real? ¡Sí! ¿Pero cuál príncipe? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi príncipe! La princesa Lily quisiera participar en el baile real contigo. ¿A ese príncipe elegiste? ¡Príncipe Banda! Por favor, toca música de baile real. ¡Ah! ¡Lile! Nessa, ¿me darías mis lentes, por favor? ¡Ah! ¡Mi vestido! ¡Se ensució! ¡No te preocupes! ¡Soy tu ayudante! ¡Yo te puedo ayudar! ¿Por qué Lily no traía sus lentes? No sé. ¡Listo! Echa a perder los pastelillos. ¿Cómo que echar a perder? Tal vez deberíamos repetir el baile real. ¿Aún puedes escoger? ¡Claro! Y los escojo a todos. ¡Sí! Si princesa eres tú, ¡Un gran baile tú tendrás! ¡Y un hermoso príncipe a tu baile llegará! ¡Si princesa quiero ser! ¡Primero debo entender! ¡Que si sabia quiero ser! ¡Muy bien! ¡Yo debo ver! ¡Yo debo ver! ¡Gracias!